Vale. Bueno, tenemos ya nuestra escena con nuestras UVs, ¿vale? Creadas. Vamos a mostrar las UVs. ¿Vale? Ya os digo que esto os podéis enrollar ahí creando trocitos o hacerlo un poquito más simple. Por ejemplo, la zona de las manos o la zona de los pies hacen menos cortes. ¿Vale? Esto ya vosotros veréis, porque realmente esto no va a cobrar mucha importancia a la hora de luego crear la proyección en ZBratch. ¿Vale? Porque vais a ver que se va a ir completando ese mapa. ¿Vale? O sea, a no ser que vosotros luego queréis trabajar en Photoshop, que ya os enseñaré cómo se puede intercalar el trabajo entre el Spotlight de proyección de texturas del ZBratch y el Photoshop. Pero básicamente no os debéis de preocupar de nada, porque esto lo vais a ir haciendo vosotros en 3D, esa proyección, y esto se va a ir completando. ¿Vale? Vais a ir viendo que ese mosaico se va a ir completando. Esto es verdad que es muy abstracto, pero no os debe de preocupar en nada. Y con su Stamp Painter, cuando ya lo abráis y aprendéis un poquito a trabajar con él, igual. ¿Vale? Esto simplemente es una representación en plan. Pero es necesaria tenerla, ¿eh? Bueno, entonces, una vez que ya tenemos las UVs, es muy importante el siguiente dato. ¿Vale? Y es una cosa que nos paró, no es que nos parara, pero nos confundió un poquito. ¿Vale? Porque pensábamos que algo fallaba ahí. Sobre todo en, pensábamos, le echábamos la culpa al programa. ¿Vale? No, el programa no era. El problema era en que la escena, una vez creada, debéis de borrarle el historial. ¿Vale? Porque este proceso que nosotros hemos hecho de UVs, guarda un historial. ¿Vale? Pues, este no lo tiene porque yo lo he borrado y lo he remachacado, la escena. Pero vosotros, si no lo borrasteis, os daría un fallo como me dio a mí ayer en ZBratch. ¿Vale? Entonces, si vosotros queréis ver el historial, simplemente os tenéis que ir al Channel Box y ver que efectivamente, o en el Attribute Editor, que efectivamente aquí está llenísimo de procesos. ¿Vale? Con lo cual, hay que borrarlos. Solo debéis de tener tres elementos. ¿Vale? Este, este y este. ¿Vale? Y el material. ¿Vale? Si tenéis más, tenéis que borrar el historial. Entonces, para borrar el historial, lo muy sencillo es simplemente seleccionáis el objeto, os vais a Edit y Delete by Tip History. Y una vez que os aseguréis de que habéis borrado el historial, esto ya estaría preparado para hacer la proyección. ¿Vale? Que la vamos a volver a hacer paso a paso para que veáis cómo se hace. Y esta vez, además, lo vamos a hacer correctamente. ¿Por qué? Porque ya estamos pasando el objeto correcto, con sus Vs. Vamos a ver primero que esas Vs se respetan en ZBratch. Y una vez visto esto, entonces ya sí que hacemos el proceso de proyectar. Oye, ahí va tu cara, ¿o qué? Sí. O el vecino también, que está ahí dando la coña. Bueno. Entonces. Listo. Vamos a salvar, ¿eh? Importante, salvamos. Machacamos el anterior. Salvar escena como. Asesina base mes QVs. ¿Vale? Y... Abrimos ZBratch. No. Como Maya Asci. ¿Vale? Como Maya Asci. Vale, esto lo voy a inicializar, ¿vale? Para no liarla. Document, New Document. Vale. Y... Vamos a importar ese archivo, ¿vale? Entonces. Importamos el archivo. Espérate, que esto está aquí. Vale. Importamos. Acordaros, no es un FB, que es una escena de Maya. ¿Vale? Normalita. Con su... El cuerpo y unas Vs. ¿Vale? Vale. Pues nos vamos a... Siguiente. Curso. Proyecto. ZBratch. Mujer Asesina. Yo la he metido aquí en Tools. ¿Vale? Y... Mase MES. Vale. Voy a... Abrirlo. Y voy a editar. ¿Vale? Ya me tengo mi Tools. Veo que... En Geometría veo que no tengo Geometría. ¿Vale? Que no hay ese DIP. ¿Vale? Y veo que la... Lo que es... Los polígonos son... Los polígonos... Que tenía en Maya. ¿Vale? Si me pongo con el Shift es F. Veo esa Geometría. ¿Veis? Exactamente la misma. ¿Vale? Voy a quitar... Sí, C, C, C. Voy a quitar el... Wifery Nome Shadded. ¿Vale? Y ahora voy a ver... Voy a asegurarme... Que esto tiene Vs... Y que las respeta. ¿Vale? Entonces... Para hacer esto... Ya sabéis. Os vais... Jesús... A... Vmap... ¿Vale? Vmap... Y... Morp... V... Y... Como podéis observar... Sí las respeta. ¿Vale? Sí las respeta. Pequeña puntualización es que... Sí las respeta, pero... ZBrass tiene su propia manera de representación de Vs... Y es... Voltear... Las Vs... Que te genera... Otro programa externo. ¿Vale? O sea... Cualquier Vs... Que vosotros hagáis en cualquier programa... ZBrass la interpreta... Haciendo un flip vertical. ¿Vale? Lo que quiere decir... Es que cualquier cosa que hagáis aquí... Luego... Vais a tener que hacer el flip vertical... Para volver a llevarosla... A malla. ¿Vale? Desplazamiento... Lo que es el color... Que es lo que vamos a hacer hoy... O sea... Todos los mapas que hagáis aquí... Las tenéis que voltear. ¿Vale? Entonces... Vamos a volver otra vez al modo normal... Esto es importante... ¿Vale? Porque si no... No vamos a poder continuar. ¿Vale? Vale. Bien. Ya hemos importado esa base MES. ¿Vale? Entonces... Lo que voy a hacer ahora... Es... Y he chequeado... ¿Vale? Para ver... Que efectivamente... Que esto funciona. ¿Vale? Entonces... Eh... Yo... Mi escena de mi asesina... En Dynames... Lo tengo en... En un archivo file. ¿Vale? No es en un... No es un tools. Lo que quiere decir es que esto... Va a hacer que desaparezca mi tool aquí. ¿Vale? Pero luego lo voy a volver a importar. ¿Vale? Porque sé que funciona. Así que... Así que... File... Open... Open... Le digo que no lo quiero salvar. Me abro mi escena... ¿Vale? Digo escena, eh... No tool. Mi escena de... De Dynamesh... De mi guerrera... Con todos los detalles. Lo abro normal. Eh... Esto... Me va a sustituir esa... Esa base Mesh. ¿Vale? Solo... Solo la he abierto para chequearla. ¿Vale? Para ver que funciona. En tool. Si las tienes en tool no hace falta hacer esto. Porque básicamente lo que vas a hacer es meter una tool y vas a llamar a la otra. Con... Con Append. ¿Vale? ¿Vale? Esta es mi escena. ¿Vale? Esta es mi escena de mi asesina en Dynamesh. ¿Vale? Acordaros. Yo si voy aquí a geometría y voy a Dynamesh. Veo que está activado mi Dynamesh. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo en Subtools aquí? Pues tengo mi Dynamesh, mi cuerpo. Y luego tengo el sujetador. Tengo una referencia para músculos. Y los ojos. ¿Vale? Esto es lo que tengo en mi... En mi file. En mi escena. De... De mi asesina. Sigo diciendo que esto no es una tool. Esto es una escena que yo guardé con todo. ¿Vale? Que podría haber sido una tool. Pero era una escena. ¿Vale? Entonces, ahora... Lo que voy a hacer... Es... Como aquí no tengo mi base mes. Porque no... Esto es una escena. Y me ha sustituido. Me ha quitado... Esa base mes. La vuelvo a llamar. ¿Vale? Entonces, voy a importar. Siempre acordaros de seleccionar otra cosa que no sea lo que nos interesa que se quede. Que es la asesina. Entonces, yo voy a coger el cilindro. Voy a pinchar en cilindro. Y voy a sustituir este cilindro por mi base mes. ¿Vale? Entonces, selecciono el cilindro. Cilindro, estrellita, lo que queráis. Gear, lo que queráis. Incluso una z-sfera podéis coger. Y import. Vale. Y ahora sí. Me voy a buscar mi base mes de malla. ¿Vale? Con las uves. Ahí está. Vale. Veo que efectivamente esta es la mujer con la base mes y con las uves correctas. ¿Vale? Ya he borrado el historial y todo. ¿Vale? Vale. Ya tengo todo. Ya tengo la cesta de la compra. Ya tengo mi base mes con sus uves correctas. Y ya tengo la escena de mi dynamics, de mi cuerpo, con complementos. ¿Vale? Con assets. Con los ojos, con un sujetador. ¿Vale? Con lo que sea. Vale. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahora? Pues yo lo que voy a hacer es, voy a partir de mi dynamics, de mi mujer asesina. Es decir, me voy a ir a mujer asesina. ¿Vale? Es decir, la completilla. ¿Vale? A esta. Veo que aquí tiene cuatro elementos. ¿Vale? Y aquí, en subtools. ¿Vale? Le voy a decir insert. ¿Vale? Podemos utilizar tanto insert como append. ¿Vale? Aquí, ¿qué diferencia había entre insert y append? ¿Os acordáis? ¿Nadie me lo sabe decir? Vale. Bueno, pues, os lo recuerdo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que append te lo va a poner al final de la cola. Insert te lo va a insertar justo a continuación del tool que tengas seleccionado. ¿Vale? Es una cosa que es una tontería. Con un piano. Pero muchas veces cuando tenemos muchas, muchas, muchas subtools. Pues obviamente es una ventaja utilizar un insert. ¿Vale? Porque a lo mejor no tienes que andar aquí pa, 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 pa. Esto no es Photoshop. No podemos coger, pinchar una, una subtool y arrastrarla donde nosotros queramos. ¿Vale? Entonces ahí, ahí reside un poquito el, el, lo que es la ventaja. ¿Vale? De insert. Entonces voy a, voy a utilizar el insert, ¿vale? Para que me lo coloque justo debajo de mi mujer asesina. Y voy a coger mi base mes. ¿Vale? Lo que yo necesito para hacer la proyección. ¿Veis? Ya se ha acoplado ahí. La que tiene las UVs. ¿Vale? La que tiene las UVs es la que tiene la base mes. ¿Vale? Siempre relacionar una cosa con la otra. ¿Vale? Porque la base mes es la simplificación, ¿vale? Lo más simple que tú tienes en un objeto que tiene UVs. ¿Vale? Que tiene ya el desplegado UV. De hecho las UVs las coges con una base mes. ¿Vale? Así que tiene, tiene, tiene esa relación directa. ¿Vale? Y a partir de aquí vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a coger, para que sea más fácil entender cómo es el proceso, voy a coger la base mes y la voy a subir arriba. ¿Vale? Es decir, selecciono la base mes y pincho en esta flechecita. Ojo, no es esta de aquí, ¿eh? Es esta que está torcida tirando para arriba, ¿eh? Y eso lo que va a hacer es que va a subir un escalón. ¿Vale? Con lo cual vamos a tener en Subtools, primero, la base mes con las UVs y segundo, la mujer asesina, Dynames, ¿vale? La que tiene todos los detalles. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Siempre seleccionando la base mes, ¿vale? La que está arriba, yo voy a hacer ese proceso de proyección. El proceso de proyección que hacíamos era dividir, proyectar, dividir, proyectar. Es mucho mejor hacerlo de esta manera, ¿vale? Que dividir, 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 dividir y proyectar. ¿Vale? Es mucho más fiel. Es más certero, ¿vale? Y los detalles los va a coger con mejor precisión. Esto no quiere decir que vayáis a un videotutorial y veáis que el proceso no es este. ¿Se te ha quedado pequeño el qué? ¡Ostris! Y es que la has escalado, amiga. No debéis... Fijaros lo que ha hecho Monse. Ha escalado su personaje en Maya. Claro, nunca debéis hacer transformaciones en los procesos, ¿vale? Es decir, desde que tú creas el personaje hasta que lo finalices, ni escaléis, ni mováis, ni nada por el estilo. Oye, callaros que está haciendo una pregunta y os puede ser muy valiosa esa pregunta. ¿Eh? Cotorras, venga. ¿Cuánto... Escuchad la pregunta. A ver, bueno. La verdad es que hay mucho detalle, pero hoy me dijiste que se había hecho un paso. Que yo no hice ningún detalle, pero no era un paso. No, pero el Decimation Master no era. Yo creo que era el Dynamics y era porque... ¿Te acuerdas que teníamos la resolución en 128? Al generar un Dynamics, tienes que ponerle la cantidad de resolución, ¿vale? Suficiente como para no perder ese detalle que te has currado. ¿No lo tienes en Dynamics? No, no. Tú ahora mismo el objeto no es un Dynamics, ¿no? Ajá. Vale. Entonces, si lo quieres convertir ahora a un Dynamics, ¿vale? No le generes detalle para nada, ¿eh? Tú volumen solo. Le haces un Dynamics, ¿vale? Y lo dejas en 128. Pues te vas a Geometría. Te vas a... A Dynamics, ¿lo ves? Y ahí lo generas, ¿vale? 128. Porque como no tienes detalle, pues tampoco... ¿Vale? Pero acordaros, ¿eh? Ya. Habría que revisar, porque es que hay ciertos vídeos que no he subido, ¿vale? Y esto es bueno que me lo digas, porque ahí seguramente está escondido por ahí. Y de la retopología me quedan, me parece, cuatro vídeos, porque no me dio tiempo a subirlos aquí. Y los dejé. Entonces... Vale. Pues lo voy a echar un vistacillo porque... Porque están, están. Lo único que es que están por ahí, por hablando. Vale. Entonces, dicho esto, ¿vale? Yo aquí lo único que me falta por hacer, puesto que ya está preparado para hacer la proyección, y que tendréis que echar un vistacillo a que esté seleccionada la base MES, ¿vale? De nuestro... ¿Vale? De nuestro personaje. Ya lo que hacemos es abrir el Geometry, ¿vale? Nos... No. No, perdonadme que me estoy equivocando. Nos vamos a la opción de Project, ¿vale? Lo tenemos así, ya preparado para proyectar. Y hoy vamos a utilizar la división con un atajo de teclado, porque no vamos a estar primero abriendo un menú, luego abriendo otro menú, luego abriendo un menú, luego el otro menú. Eso es un coñazo. El proyecto está dentro del panel de Subtools, ¿vale? Es decir, abre Subtools y abajo del todo, antes de extract, ahí está. Vale. Los valores los dejamos como están, ¿vale? La distancia 0.02, ¿vale? Porque se supone que la distancia es muy poca, puesto que hemos utilizado el Magnet en Maya. Y todo lo demás lo dejamos así, ¿vale? Para que se suavice y se contorne mucho mejor. Vale. Entonces, primer paso. Hay que subdividir. ¿Vale? Hay que hacer un nivel de subdivisión al base M. Entonces, control, D. Control y D. Control, D. ¿Vale? Eso es una subdivisión, un SD. ¿Vale? Si abriéramos ahora Geometry, veríamos que hemos añadido un SD. ¿Vale? Es muy cómodo porque no tenemos que estar buscando geometría, ¿vale? Y darle a SD. ¿Vale? Bueno. Hay que ir mirando cuánta cantidad de polígonos vamos generando, ¿eh? De momento no es necesario, pero luego sí que hay que revisarla. Entonces, una vez que hemos dividido, vamos a proyectar primero. ¿Vale? Bueno, me va a salir aquí este mensaje. Simplemente esto te está diciendo que tienes activado el Polypaint, ¿vale? Y si quieres proyectarlo. ¿Vale? Como no hemos hecho nada en el Polypaint, no hemos hecho nada, pues no es necesario tampoco. Entonces, lo mismo te da que te da lo mismo. O sea, lo mismo le doy yes, que no, y el resultado va a ser igual. Porque es que no tengo Polypaint, ¿vale? A veces que no, y ya está. ¿Qué es lo que pasaría si yo tuviera mi base mesh, o sea, mi personaje Dynamesh con Polypaint? Que lo hubiera pintado. Pues que se proyectaría también la pintura. ¿Vale? Muchas veces adelantamos el trabajo y pintamos nuestro personaje, ¿vale? Pues con piel, o con lo que sea. Y luego ya proyectamos sobre la base mesh. ¿Vale? Bueno. Dicho esto, ahora vuelvo a hacer la subdivisión. ¿Vale? Control D. Cada vez estáis viendo, cada vez estáis notando más que la base mesh ya no se ve en los polígonos, ¿vale? Se siguen viendo un poquito por la zona de los hombros, pero poquito. Y proyectamos. Le decimos otra vez que no. Vale. Vamos a ver cuántos polígonos tenemos ahora. Yo tengo, en mi base mesh, de momento todavía tengo 109. 109.000 polígonos. Con 109.000 polígonos no tenemos para hacer ni arruguitas, ni poros, ni cicatrices, ¿vale? Pues se encantaría mucho. Con lo cual, le añadimos otro nivel más. Control D. Vamos a ver que ahora ha subido hasta los 439.000 polígonos. Voy a proyectar otra vez. Le digo que no, en el polypaint. Si no queréis que os salga ese mensaje cada 2x3, lo que podéis hacer aquí, ahora lo está calculando. Esperad un momentito. Vale. Vale, entonces. Vale, no he dicho nada. No he dicho nada. Tengo 439.000. Le voy a meter un nivel más, ¿vale? Voy a meterle un nivel más. Control D. Vamos a ver ahora en cuánto se nos queda. Veis, ahora mismo tiene 1.700.000 y pico. ¿Vale? 1.758.000 polígonos, ¿vale? Yo ahí creo que estoy conforme. Cuando ya empiece a hacer con las texturas de poros, pues los poros y vea que necesito más, pues le meto uno más. Pero de momento no voy a meter por meter. ¿Vale? Porque tengo que hacer detalles. Detalles más visibles. Luego ya, más adelante, pues ya le meteré lo que le tenga que meter. Si le tengo que meter otro SD, pues le meto otro SD. ¿Vale? Y proyecto. ¿Vale? La última tiene que ser siempre una proyección. Esta va a tardar más. Esta va a tardar más. Este tiene 1.780.000 y pico. 1.800.000 casi. Aún así con 1.800.000 los poros no se pueden hacer bien. O sea que hay que dividir más, pero ya más adelante. De momento lo que vamos a hacer es el Polipaint. ¿Vale? O sea, perdón, el Spotlight. ¿Vale? Ya he hecho la proyección. Yo con esto ya no necesito más. O sea, realmente con esta geometría, ¿vale? Aunque mi Dynamics tenía 4.000.000 de polígonos, pero ya ha cogido todos los detalles. O sea, no necesita proyectar más porque es que no va a coger más detalles. Si hay que hacer detalles, eso ya se lo voy a hacer a mi base mes. ¿Vale? Aquí ya he terminado. Con lo cual, esto lo voy a eliminar porque es que no lo necesito. Esto solo me ha servido para todo el proceso que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Vale? Me da pena borrarlo porque fue mi primer desde que generé mis zetasferas y le di mucho detallito. Yo os aconsejo de todas formas que no hagáis demasiado detalle con el Dynamics. ¿Vale? Que una vez que tengáis lo básico, os lo llevéis a malla, le hacéis la retopología, hacéis este proceso y luego ya es cuando le metéis subdivisiones y empezáis a modelar bien. ¿Vale? Empezáis a generar ya detalles. Eso es, seleccionamos nuestra... ¿Vale? Nuestra asesina de Dynamics y del ET. Esto no significa que vaya a desaparecer para siempre porque tendremos siempre nuestro archivito Dynamics ahí por ahí que nosotros podemos reutilizar cuando queramos. ¿Vale? Entonces, porque al final eso es como barro. Eso podemos adaptarlo a otro tipo de personaje, el que queramos. Voy a borrarlo. Me voy a quedar solo con mi retopología. Como podéis ver, yo aquí ya, si os fijáis en Geometría, yo tengo los distintos niveles. ¿Vale? 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 Tengo los distintos niveles que a mí me llega hasta 5, ¿vale? Niveles de subdivisión. Podemos llegar hasta 7. Es decir, pues alrededor de los 10 a 15 millones de polígonos. ¿Vale? Pero el 1 es el mío, el base mes, ¿vale? El que hicimos en Maya. ¿Vale? Y las Vs están con este nivel, ¿vale? ¿Vale? Sí, ¿no? Para que veáis que esto tiene desde este nivel hasta este nivel. Obviamente, cuando queráis hacer detalles, pues tendréis que moveros en este margen de ese dip. Es decir, el 5, el 4, el 3. Pues, por ejemplo, si queréis seguir con la cara y hacerle arruguitas y hacerle cosas muy sutiles, pues entonces tendréis que moveros entre el 5 y el 4. ¿Vale? Y darle caña. Esto es cuestión de tiempo, ¿vale? O sea, cada poquito tiempo, ¿vale? 10 minutos al día, pues os ponéis ahí a hacer cositas y al final vais a tener algo muy curioso. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer lo que se dice la proyección de texturas sin tener que utilizar el polypaint. Porque el polypaint está bien para personajes cartoon. Pero para algo real, no. Para eso ya utilizamos proyección de texturas reales. ¿Vale? Así que, lo que vamos a hacer es preparar a nuestro personaje para empezar a proyectarle texturas reales. Antes que nada existe un proceso. Es un proceso de búsqueda de librerías que sean válidas para hacer esas proyecciones. Yo os aconsejo que seáis inteligentes y que seáis, o sea, que seáis jocos y que os hagáis con librerías buenas. ¿Vale? Pero como yo sé que no lo habéis hecho, pues ya os lo he hecho yo por vosotros. ¿Vale? Os he buscado unas librerías, os las pasé ayer. Las tenéis todos. Y de paso pasármela a mí porque... Porque yo no la tengo aquí, la tengo en el discodoro. Ultimate Mezcova. Mezcova. ¿Tú lo que tienes es un jaleo? Todo lo tienes en el escritorio, todo. Valistic Ultimate. Vale. ¿Este de qué es? Ah, Imperfecciones. Vale. ¿Por qué? Vale, pues esto y esto van para acá. Porque el de Imperfecciones también lo tengo en el disco duro y lo vamos a utilizar. O sea que... Vale. Entonces, de esta carpeta, porque yo os pasé, ya ni me acuerdo, os pasé una que se llamaba... La carpeta se llamaba Ultimate y os venía mucha, mucha, mucha gente. Y bueno, pues podéis utilizar esas. ¿Vale? Yo voy a utilizar esta, la de la rusita esta. ¿Vale? Pero podéis utilizar la que queráis, ¿eh? Y esto lo tenemos en Hi-Res. Vale. Y son TIF. ¿Vale? Lo que sé que mirar es elegir cuáles van a ser las... las elegidas, ¿vale? Las texturas elegidas para mapear. Porque aquí... Bueno, solo voy a coger una, ¿vale? Voy a quedar con la referencia para hacer la... La parte frontal. A ver que termine de copiar esto. Sí, intenta... Intenta que sea el volumen que ya va a ser, pero los detallitos y tal, olvídate. Sí, eso sí que deberías de... A ver, no detalles, ¿vale? Simplemente volúmenes. ¿Vale? Con eso... Porque eso luego vas a coger la base MES, vas a dividir y vas a empezar a... A generar detalles. Y el DVD 1, ¿vale? Porque el DVD 2 es formato de RAW, el formato en bruto. Y claro, obviamente, ese formato, pues no lo vamos a ver. Vale, pues yo desde aquí ya puedo ver cosas. Con lo cual me voy a abrir el escritorio. Ya ves. Vale, yo voy a coger... Esto va a ser solo para un ejemplo, pero lo suyo es coger imágenes que sean muy buenas de resolución y además con detalle. Es decir, estas, por ejemplo. Este tipo de imágenes en el que solo se ve una región de la cara es lo ideal, ¿vale? Porque eso tiene detalles. Entonces voy a coger, por ejemplo, uno general, ¿eh? Que va a ser, por ejemplo, el este. A ver si lo podéis ver. Estef. Que más rabia te dé. Yo, de hecho... Normalmente los que se suelen coger son los que no han... Los que no han pasado por un proceso de corrección de color, ¿vale? Los originales, los RAU. Gracias. Sí, que tiene buena calidad. Pero tiene corrección de color, eh. Ya. Sí, sí, sí. Yo, a ver, lo único que os digo, normalmente se suelen corregir antes, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es proyectarlo, y cuando ya lo tengamos en mapa, ya ese mapa lo llevamos a Photoshop y ahí lo corregimos, ¿vale? ¿Cómo? Carmen de Mairene, ¿quién es eso? ¿Quién es esa? Joder, cómo está puesta, eh. No, 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 no. Hostia, esa, yo la voy a ver local, esa sí la conozco. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. �ir de Mairene se un tío... Es un tío, que se traje por un birra y el juegue, no. No, 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 no. Claro, claro. No, 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 pero sea como que se traje a su tío, lo cual, no lo ha hecho. Ah, es verdad, es verdad, es verdad, ya me acuerdo, es que esa frase pasó a la historia. Ahora, sois un poco cabroncetes, porque está grabándose todo y luego me pedís que corte... No, no, es que además me van a decir, a ver, pasa para el despacho. ¿Esto qué coño es eso? Pues nada, me voy a poner contraseña. Bueno, lo he dicho, ¿vale? Yo voy a coger esta, ¿vale? Os digo cómo termina, porque así no tenéis que... Termina en 28. De hecho, bueno, podéis renombrarla, ¿eh? Si queréis. Vale, entonces esto que se vaya pasando y ya está. Entonces, listo. Yo aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿vale? Esto... Sí, con una... A ver, lo suyo es hacerla... De hecho, lo vamos a hacer con dos, porque lo vamos a hacer con una frontal y luego con una lateral, ¿vale? Que con la lateral será, por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo, esta, ¿vale? La 46, ¿vale? Va a ser la lateral. Sí. Venga, pues entonces, ya habiendo elegido, ¿vale? Las fotos, aunque ya os digo que esto es una prueba y realmente hay que coger imágenes que tengan más pixeles, ¿vale? Que tengan más detalles. Estos tienen detalles, pero no tanto como, por ejemplo, una región concreta, ¿vale? Para poder proyectar esa zona sobre una parte de nuestro modelo, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es que voy a asegurarme de que tengo la S-Edit más grande, ¿vale? Más... Con más polígonos. Porque cuando vosotros hacéis una proyección de texturas, esto se basa en polígonos. Es decir, estáis pintando polígonos. Lo que quiero decir es que no pintéis con este nivel, porque si no el resultado va a ser un poco caquita. Tenéis que coger y a tope. Cuanta más resolución tengáis, mejor va a ser vuestra proyección y vuestra textura, ¿vale? Esto es clave. Si vosotros podéis hacer más S-Edit y hacer pintar, mejor, ¿vale? Lo vamos a hacer con cinco, pero que lo sepáis, ¿vale? Que esto es así. Bueno, entonces, una vez hecho esto, yo lo que suelo hacer es que le pongo un material blanco, ¿vale? Le pongo un material blanco para la proyección. ¿Y por qué lo hago así? Sí, porque yo lo que quiero ver es qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy proyectando y qué zonas son las que no se están proyectando, ¿vale? La única manera de verlo bien es con un material blanco y el material blanco que tenemos para trabajar normalmente con proyecciones Spotlight es el Skin Sade. Este es el que se suele utilizar para la proyección Spotlight. Con lo cual, lo que voy a asegurarme es de que tengo activado, por cierto, una cosita, un pequeño detalle, y es que cuando estemos en el Spotlight para la proyección de texturas, el ZAD desactivado. El ZAD desactivado, ¿por qué? Porque vamos a pintar sobre la geometría. Pero si esto está activado, no solo vamos a pintar sobre la geometría, es que también vamos a modelar sobre la geometría, ¿vale? Vale, y activamos, para ponerle el material, activamos el M, ¿vale? De material, ¿vale? Entonces voy a cargar mi skin, material blanco, y le digo en color, porque si no, no está completado todo, Fill Object. Esto lo que nos asegura es de que ese material ya sí que está metido en esa tool. En color, Fill Object. ¿Vale? Venga. Recomendaciones, ¿vale? Una recomendación es que si vosotros estáis trabajando con fotografías, esas fotografías tienen un angular, ¿vale? Si vosotros vais a proyectar una fotografía con angular en una textura, en un objeto 3D, ¿cómo tiene que estar el 3D? En angular, ¿vale? Por un teleobjetivo, ¿verdad? 105. Vale, espérate. Si es un 105, voy a variar la cámara, y le voy a poner 105. Perspectiva. Y voy a irme a Preferencias. Y voy a irme a... ¿Dónde estás? Cámara. Configuración, no. A ver. A ver si lo encuentro. Espera, Render. Ajusto. No, 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 no. No, le voy a cambiar el ángulo focal. Vale, que el ángulo focal, autoajustar distancia, es este de aquí, ¿vale? En Draw. Y... Angle of View. Y le vamos a poner la que... ¿Cuánto dices que... 105? Angle of View. Ángulo. Bueno, pues dime, dime el ángulo. Creo que si pones... Si pones focal 105, te va a salir el ángulo en Google. ¿Cuánto dices? Catorce... Catorce... Diángulo. A ver... Ajá. Vale. Poner un catorce, ¿vale? Esto lo que hace es que tú corriges el ángulo de la fotografía con respecto al ángulo de tu geometría 3D Estás cogiendo el mismo ángulo que tienes en la fotografía con respecto a tu ángulo de cámara del 3D Para que coincida la proyección Hay una tabla de valores, claro, porque él sabe el objetivo que se ha utilizado para esas fotos Mira, ahí en las fotografías, yo no sé si lo has visto en los metadatos ¿Lo has visto en los metadatos? Vale, vale Yo normalmente lo suelo ver en el bridge, en el adobe bridge Claro, en el adobe bridge tú abres las fotos y ahí te viene ese ángulo focal en metadatos ¿Vale? En el apartado metadatos Ah, sí, pero tengo que ir para allá Ah, vale, vale, venga, pues vamos a hacer el descansito Vamos a hacer el descansito